Toma lo que te prendes Deja allí unas monedas Toma lo que te prendas Deja un poco de la botella Manta lo que te diste No te haces el miedo Cierra la puerta y le des Deja las monedas Deja las monedas Toma lo que te prendes Deja allí unas monedas Toma lo que te prendas Deja un poco de arte Manta lo que te prendas Deja allí unas monedas Toma lo que te prendas Cierra la puerta y le des Deja las monedas Toma lo que te prendas Deja las monedas Toma lo que te prendas Tierra de 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 Tierra... Hau! Uuuu! Uuuuh, uuuu! ¡Gracias!